Dicen que no sabré buscarte flores que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que ya sufrí del mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Pero eso no es así y tú lo sabes. Tú me conoces bien. Dicen que cuando, cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Música Yo quiero ser feliz siempre contigo. Música 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 Música